¿Por qué creéis que no van a dejar que el precio se precipite de cualquier activo hacia abajo durante este año? Estamos hablando de precipitaciones grandes, no pequeños retrocesos. También hablamos del SP500, que después de tres semanas en negativo... ¿Por qué creéis que no van a dejar que se precipite a zonas en las que se encontraba el año pasado? Esto tiene una razón y es el interés propio. Tenemos el 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Y ahora mismo la administración de Biden está haciendo todo lo posible para que su mandato, al menos el último año, quede como algo positivo. Y esto ha implicado en anteriores años, cuando han ocurrido las elecciones, que durante el año de las elecciones, el SP500 y prácticamente todos los activos de riesgo, entre ellos también encontrándose a Bitcoin, ya que ahora tienen gran influencia debido a los ETFs de Bitcoin, que el precio suba más de lo normal, más de lo que solemos tener subidas. En este último año, con la subida que llevaríamos, donde nos encontramos ahora, tenemos una subida de un 5,8%. Y tenéis que entender una cosa, el promedio de subidas del SP500 es de una media de un 7 a un 10% anual. Ahora mismo estaría por debajo de la media, media. Ahora, cuando son los años de elecciones, el promedio se dispara a un 12-13% de media de subir. Nos encontramos aún lejos de la mitad del año, nos faltarían dos meses, y para llegar a ese promedio del que estaríamos hablando, tendríamos que, obviamente, hacer nubos máximos. También esto se habría considerado, obviamente, para la misma situación que nos tenemos en Bitcoin. Ahora, hay que interpretar una cosa muy importante con todo esto, y es porque sabemos que Biden, que la administración de Biden, va a hacer esto. Va a invertir dinero en que esto ocurra, aunque en un futuro, si sale reelegido, va a suponer unas grandes consecuencias. En el vídeo de hoy vamos a ver el por qué sabemos ahora mismo que van a estar inflando el precio, eso número uno, y número dos, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de los actos que se estarían tomando única y exclusivamente para quedar bien en lo que les queda de año antes de las elecciones. Recordad que si os está gustando el contenido que subimos, suscribiros, que tenéis abajo justo un botón para apoyar el canal y a ver si llegamos a 30.000 suscriptores para lo que queda de año. Sería para mí un gran logro, así que toda esa gente que ve mis vídeos es porque se los recomiendan en el inicio de YouTube, pero que no está suscrito, os agradecería que deséis al botoncito que tenéis abajo. Con esto vamos a continuar. Ahora mismo, el SP500 ha tenido una caída importante desde máximos hasta donde se encontraría, de un 4% y bajando aproximadamente, si nos bajamos a la zona de mínimos, un 50% de toda la subida que habría tenido a lo largo del año, de cuando empezaba el 2024. Y la pregunta del millón es, ¿por qué sabemos que en estos momentos la administración de Joe Biden va a estar intentando que el precio suba? O al menos, que no haya ninguna caída. Una de las principales razones es porque cada vez que pasa algo malo en la economía, acuden a su salvación. Ahora mismo estáis viendo un gráfico por pantalla que sería la liquidez y la facilidad de conseguir crédito para los bancos. Esto es una línea de crédito que la daría el propio gobierno de Estados Unidos a los principales bancos para que no hubiese problemas. Estamos hablando de que en 2023, marzo de 2023, hace un año, cuando teníamos esa gran crisis financiera que se veía de los bancos, dejaron prestado 150.000 millones de dólares para que la economía no colapsas. Les interesaba, bajo toda costa, que no hubiese ningún problema en el año de elecciones. Tenemos que recordar que si juntamos la caída del COVID y juntamos la del 2008, la crisis inmobiliaria, esta línea de crédito que habrían dejado en marzo para toda esa crisis bancaria que habría ocurrido en Estados Unidos es más que las dos combinadas. Estamos diciendo, les da absolutamente igual dar una cantidad de dinero ingente superando 2008 y 2020 unidas las dos con tal de que no tengamos ninguna caída por parte de los bancos. Esta línea de crédito que estamos viendo, que sirve para que los bancos no colapses, ha vuelto a ser habilitada. Quiere decir, si ahora con estas caídas que estamos viendo, y no solo con estas caídas, que lo que nos debería de estar importando es cómo se estaría afrontando la deuda americana, que en estos momentos habría llegado a un 5% a dos años y a un 4,9% a 20 años. Los bancos, con estas nuevas subidas, se están encontrando otra vez, de nuevo, en problemas, en riesgo. ¿Por qué se están encontrando riesgo? Mirad lo que pasaba la última vez cuando tenemos la crisis de los bancos. Una caída estrepitosa a la que empezaban a colapsar. No es normal tener el bono a dos años, el bono a 10 años, con este 5%. Y más teniendo en cuenta que estaríamos hablando de que Estados Unidos estaría barajando la posibilidad de bajar 25-50 puntos de todas estas subidas de tipos de interés. ¿Cuál es el problema? Que por el otro lado, el mercado estaría diciendo no, 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 no vais a bajar 25-50 puntos, sino que incluso estarían pensando en una nueva subida de 25-50 puntos básicos. Para que nos hagamos una idea, la rentabilidad de los bonos que tenemos va a la vez unida con la seguridad que tendría este país en repagar la deuda. Estamos hablando de que esa es la razón por la que Argentina, ahora con todos los problemas que tiene, la deuda, si tú la compras, tiene unas rentabilidades altísimas. Porque número uno, no se sabe si no la van a pagar, y número dos, no se sabe si van a imprimir grandes cantidades de dinero que harían que la ganancia sea mínima. Pues lo mismo estaría pasando con Estados Unidos, que ahora mismo el bono a un año se estaría poniendo en el 5,43% como se puede llegar a ver por pantalla, lo que asumiría que Estados Unidos al menos no son tan seguras sus bonos en comparación a otros. ¿Pero cuál es el problema de todo esto? Por pantalla estamos viendo a Vietnam, con su bono a un año al igual que el estadounidense. Y la diferencia en estos momentos, como podéis percibir por pantalla, es de más del doble. Uno estaría al 2,020 y el otro al 5,5%, esperando, como hemos dicho, una subida de 25 o 50 puntos básicos para los próximos días. Dando así a entender, y que yo creo que a todo el mundo le parecería raro, que el bono vietnamita es más seguro, o al menos tiene más fuerza, es menos basura que el bono estadounidense. Y aquí es donde empiezan los problemas, señores. Estamos hablando de que Biden, debido a que quiere que el SP500 esté subiendo y no tenga ningún tipo de retroceso, para que sea recordado su último año, en el año de elecciones, como que habría conseguido que la economía funcionase correctamente, estaría poniendo en peligro el resto de activos. Estaría dando líneas de créditos para que los bancos no colapsasen debido a los problemas en los que se estarían poniendo, a esos tipos de interés tan altos, y aparte a una economía estadounidense que cada vez se ve con más dudas. Y en este caso, esas dudas tienen una razón de ser. Y dirás, vale, ¿por qué tienen una razón de ser? Porque entonces pasamos a lo que pasaría post-elecciones. Ahora mismo estamos hablando que con las elecciones estadounidenses quieren mantener el precio subiendo. Y probablemente quieran conseguir ese promedio de subida que se suele ver en un año de elecciones, que como hemos dicho, es más alto que el promedio de normal que solemos tener todos los años, esperando al menos más de un 10% de movimiento alcista, esperándolo cerca de la zona de los 5.400 puntos. Todos sabemos que debido a que quieren quedar bien y quieren salir reelegidos, vamos a tener una inflación gracias a la impresión de nuevo dinero que se va a acabar inyectando en el mercado. No van a permitir que ningún tipo de activo caiga a un 50% sea Bitcoin, o por el otro lado el SP500 antes de sus elecciones porque les va a hacer quedar mal. Por eso ofrecen esas líneas de créditos y por eso están imprimiendo gran cantidad de deuda y por el otro lado de dinero. Ahora, lo interesante, como hemos comentado hace un segundo, viene post estas elecciones. ¿Por qué? Porque pasaría una cosa. Hemos imprimido una cantidad récord de deuda que cada vez va subiendo más y más alto esta deuda. En estos momentos, la deuda federal pública ya habría alcanzado la zona de los 35 trillones de dólares. El problema está en... Debido a esa impresión de deuda que estamos teniendo para sustentar un SP500 con fuerza y que las elecciones no quepa, ¿qué es lo que va a pasar con la deuda? Pues, señores, aquí Estados Unidos tiene un plan magistral para comprar toda esa deuda y que no haya ningún tipo de problema. La gente estaría esperando que cuanto más alta tengas una deuda, más probabilidades de default tienes, más probabilidades tienes de no repagarla, no repagártela a tus inversores y, por ende, que así acabes en un default creando un problema económico gigantesco. El problema es quiénes son los que tienen la deuda estadounidense. Aquí tenemos un planteamiento que, por ahora, debido a que ha sido sacado hace ya un año, va cogiendo mucha fortaleza. Número uno, rebajar la calificación crediticia para que los países se deshagan de los bonos del Tesoro estadounidense. Recordar que hace unos meses teníamos esa rebaja de la calificación del bono estadounidense de triple A a doble A+. Lo que dejaría que ya no fuese una deuda tan magistral de un país de primer mundo, de un país que siempre acaba repagando todas las deudas. Se le une al segundo paso, que sería aumentar los tipos de interés de manera muy rápida. Como hemos visto, los tipos de interés habrían escalado desde prácticamente lo que sería un 0% a haberse lanzado hasta un 5,25 en prácticamente un año. Paso número 3, restringir las líneas de SWAT provocando escasez de dólares. ¿Qué significa esto, señores? Significa que no dejan que partidos, países que no sean aliados suyos, diferentes de Europa, por ejemplo, que serían unos buenos aliados suyos, tengan acceso a dólares de una manera muy fácil. Solamente tenemos que ver el caso de Egipto, en el que la moneda de Egipto pasaba de valer 0,03 centavos a diferencia del euro, a valer simplemente 2 centavos en comparación al euro. Si lo ponemos al dólar, va a ser más o menos lo mismo. Habría caído prácticamente unos meses de una caída que se habría desplomado un 33%. Y esto era debido a que las reservas que sustentaban la libre egipcia se habrían quedado sin dólares. Quiere decir, cada vez que imprimían dinero, esta gente de Egipto no tenía como reserva bonos del tesoro estadounidense ni tampoco dólares. ¿Por qué? Porque no se los estaban facilitando bajo ningún concepto. ¿Cuáles serían los siguientes planes? Los siguientes planes estarían en la etapa incidente en el que pasaría algo grave en el mercado que haría que los países tuviesen un problema. El dólar se dispara, el pánico se extiende al sistema financiero, las naciones colapsan. Y aquí está la gracia. Todo esto lo podríamos dejar en que hay problemas a nivel macroeconómico global, que más o menos las estamos teniendo ya. Y el plan para que no haya default sería imprimir billones y comprar su deuda barata. El gran reset. Así, de una manera, esta deuda que se estaría ya bajando del triple A a doble A plus y que se estaría poniendo en 35 trillones, haciendo así ver que no hay manera de pagar todo esto que estamos viendo por pantalla, sería pagado de un solo plumazo. Y es que por ahora es donde están yendo los tiros. Este propio mes que China estaría tirando toda la deuda estadounidense que le queda y cambiándola por oro. Estamos viendo que Estados Unidos no da dólares al resto de países. También viendo como la BRICS, la aleación entre Rusia, China y otras potencias, estaría prescindiendo del dólar porque prácticamente no les dejan tener dólares y haciéndolo en su propia moneda. Todo esto a la vez que todos los principales países se estarían deshaciendo de deuda estadounidense. Ahora, mi pregunta es, estos 35 trillones de dólares de deuda estadounidense que hay, ¿quién demonios la tiene comprada? La gran mayoría de toda la deuda que tendrían comprada, estos 35 trillones, se la han comprado Estados Unidos a sí mismo. Con lo cual, entrar en un problema económico tan grave como sería el default, no es posible. Lo único que estarían esperando es que acaben las elecciones, quedar bien ellos como el partido favorito y empezar a hacer sus movimientos con la deuda, que ahora estaría anticipando incluso más subidas de tipos de interés, algo que sería raro, para empezar a hacer sus movimientos y recomprar toda esa deuda, que parecería imposible. Pero va a ser muy fácil cuando la tienen ellos mismos, cuando la han devaluado tanto, llamando la basura, y cuando el resto de países se han desecho de ella. Vale, ya hemos hablado de todo el marco estadounidense para los próximos meses. Vamos a hablar rápidamente con Bitcoin y lo dejamos para lo que quedaría de fin de semana. Si queréis alguna actualización o pasa algo durante el fin de semana, saquemos vídeo el domingo, no os preocupéis. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bitcoin sigue un poco lateralizando después de los días de caída que ha tenido anteriores. Ahora mismo se encuentra la zona de los 64.400 formando una pequeña lateralización que se estaría viendo en la parte baja. ¿Qué es lo interesante que tenemos de todos estos movimientos? Lo tenemos ahora mismo por pantalla. Número 1. Casi todos los tipos de órdenes que se mueven desde el apartado spot habrían estado prácticamente laterales. ¿Qué quiere decir? Que cuando has subido hacia arriba, no han comprado y cuando ahora ha estado bajando a la zona de los 64.000 dólares, tampoco ha comprado. Prácticamente se estarían moviendo laterales en esta zona media que habrían estado desde la caída que tuvimos. ¿Qué es lo interesante de todos estos movimientos, señores? Que vuelven las barreras. Las ballenas no quieren que el precio caiga. En estos momentos tendríamos la principal barrera que ya se nos estaría colocando de manera súper amarilla y no solo eso, sino que también blanquecina, dando así fortaleza a toda esa zona en los 60.000 dólares. Ya sabemos cómo estas barreras han actuado anteriormente y en estos momentos quieren los compañeros del spot salvar el precio de que siga bajando. Por ahora puede haber una caída incluso de 4.000 dólares hasta la zona de los 60.000 dólares, pero ya sabemos que cuando empezamos a lateralizar cerco de este tipo de barreras es para darse la vuelta. Si nos movemos al spot, a Coin Analyze para ver cómo se estarían funcionando las deultas, no tenemos ninguna buena noticia positiva. Bitcoin no tiene fortaleza para subir en estos momentos, aunque tampoco parecería que está cayendo. Tenemos subida, tenemos bajada, nos quedamos a mitad de rango y por el otro lado ya estamos viendo que por el spot se está desplomando. Cuando aquí estamos lateralizando, señores, el spot estaría cayendo por el otro lado. Son malas noticias porque nos indican que no hay fuerza en el spot que ahora mismo estaría en zona de mínimos, lo que significaría que si en algún momento queremos subir hacia arriba, no hay fuerza para conseguirlo por el apartado del spot. Ahora, lo que estamos teniendo es que están aguantando. Tenemos una barrera importante en la zona de los 60.000 dólares como estamos viendo que de ejecutarse podría dar algo de respiro y sobre todo de fortaleza al precio porque entrarían una gran cantidad de órdenes límites y compras en el apartado del spot. Con esto, recordar que seguimos en una lateralización que lleva ya más de dos meses funcionando y la gracia de todo esto es que estamos en una parte baja. Como vemos, el cuadrado amarillo nos separaría tanto la parte alta como la parte baja y podemos saber si tenemos fortaleza o debilidad en ella. Ya estamos viendo que llevamos lateralizando más de una semana por debajo de esta zona media, por debajo de la parte baja. Ahora mismo lo que estamos teniendo es una estructura en la que los máximos cada vez tienden a ser más bajos y los mínimos también. Con esto se concluye en que tenemos muestras de debilidad, muestras de que Bitcoin ahora mismo en este exacto momento al corto plazo no tiene una gran fuerza pero tampoco estamos viendo que la lateralización que tenemos por pantalla esté siendo una distribución. Al menos así a mí no me lo parece. Esto no parecería una distribución. Con lo cual espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Si tenemos alguna novedad durante el fin de semana subiremos un vídeo el día domingo. Espero que paséis un increíble fin de semana y nos vemos en la próxima. Recuerda que si os ha gustado dejadme un pedazo de like. Hasta luego. Chau. 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 Chau.